Ay, ayúdame, por favor, quiero ir. Zulema, Zulema, ¿qué pasa? Dime qué pasa. Ay, lo que yo está cucaracha. Ah, sí, no te preocupes, ahorita la mato. Ay, Dios mío. Dime dónde estás, no te muevas, no te muevas. ¡Los vecinos se van a quedarnos, ahorita! Ahorita la mato y nos vamos a cenar. ¡Suéltame, suéltame, suéltame! ¿Dónde está? Ya está, ya. ¿Dónde, dónde? ¿No la ve? ¿Dónde está? Ya no importa, de todos modos ya me acostumbré a ver. Qué suerte, porque ya me iba a quedar sordo con los gritos de Zulema. ¿Y Zulema dónde está? Se fue. Le dio a Vasco tu departamento. Le ha parecido muy cochino. ¿Cómo que se fue? ¡Sulema! ¡Sulema, no te vayas! Todavía podemos cenar. ¡Ya la maté! Se fue. Ay, qué pena. Lo siento mucho. Las mujeres son así. Ahora son muy exigentes. No te sientas bien. Exigentes. Y locas. Sobre todo eso. Locas. Juan Pedro. Lupe. Lupe quería que supiera que fui a aclarar las cosas con Fernando. Le dije que el culpable de todo esto era yo y que me metieran preso. Pero Alejandra los convenció de que no lo hicieran. Además intercedió por mí para que no presentaran cargos en mi contra. Lupe. Lupe, yo estaba dispuesto a todo. Pero prefería estar preso antes que sentir tu desprecio y el desprecio de mis hijos. Tenías que saber que... que ustedes son lo más importante en mi vida. No quiero saber nada de esa otra gente. Tú eres todo para mí. Tú y mis hijos... son lo más importante. Y quiero que sepa que estoy dispuesto a romperme el alma para que no les falte nada. Lupe, por favor, perdóname. Te dije que te voy a mandar donde tu mamá. ¿Entendiste? Entendido. Brian, ¿dónde está el machiquito de tus ratones? ¿Qué? ¿Se volvió a escapar? ¡No puedo, querido! ¡Te voy a matar! ¡Mira lo que tiene acá! ¡Mira lo que pega! ¡Taydor! ¡Te voy a acabar con mis propias manos! ¿Cómo fuiste capaz? ¿De qué me estás hablando? Valeria, esto se acabó. Se acabó. No mientas más. ¡Amor! ¡Mira, esto se acabó!